esto se ve delicioso que es wow platillos exquisitos preparados aquí en el lugar de las labores para los albañiles los albañiles tienen el derecho de comer muy rico esto es muy rico precisamente pero como se preparó aquí con ramitas con leñita y con basura luisiño el gran cocinero del día vamos a ver se tiene que implementar una técnica la técnica de saber sobrevivir cómo se aprende esto solo con la práctica y tal vez con mucha hambre mucho cansancio porque el albañil debe cansarse para que los alimentos sean deliciosos el hambre es el mejor aperitivo bien vamos a ver esta técnica se trajeron jitomates cebolla chiles tal vez unos huevos vamos a utilizar palitos tal vez basura ramas hay que hacer que arda como debe arder esto bueno un poquito de aceite es bueno siempre será bueno es como un combustible esta técnica pocas veces se ha visto usar lo que sea si lo que se encuentra a la mano inclusive pedacitos de lo que sea todo arde basuritas por aquí y basuritas por allá en esta ocasión no se trajeron ni cuchara ni cuchillo por eso se está utilizando esta cuchara improvisada es un palito es cierto pero lo bueno es que si vino la sal sin sal hubiera estado muy mal catastrófico a ver luiseño discútete como en aquel castillo medieval cuando haces tus alimentos con tu basura con leña con lo que se podía a final de cuentas lo que importa es que la lumbre no se apague pero cuidado el comal es muy pequeño y la cuchara no es muy eficiente más sin embargo de eso se trata cuidado si llegara a caerse este comal sería catastrófico los tres integrantes de esta mesa para comensales quedarían en la ruina quedarían sufriendo de hambre así que luiseño tiene una gran responsabilidad dar de comer a sus ayudantes pero elvia ayuda que está haciendo elvia moliendo la salsa la que luiseño preparó bueno puso a asar los jitomates los chiles y la cebolla pero ahora elvia la ha molido con un pomito le llama salsa martajada muy deliciosa huele sabroso ahora se va a mezclar con el huevo a ver luiseño continúa con tus labores de cocinero experto recordemos que en aquellos tiempos allá en el castillo medieval se preparaba la comida mediante esta técnica deliciosos los huevos el olor apetecible pero más apetecible saber ahora que se le ponga la salsa cómo se le pone la salsa le pregunté elvia que si la quería caldudita o reseca me dijo que reseca bueno el buen cocinero siempre cumple los caprichos de los comensales así que la salsa reseca cuánto tiempo debe permanecer en la lumbre lo que el instinto lo diga todo buen cocinero tiene que tener un buen instinto y un buen olfato el olfato lo dice todo el hambre más cuando uno tiene hambre creo que se inspira un poco más al parecer aquí está la muestra pero el resultado estará en cómo se lo coman los comensales esta cuchara está haciendo su función es un palito viejo que se encontró por ahí y qué importa al final de cuentas es la misma función que una cuchara el bien prestó su sartén el bien trajo el material necesario es decir los ingredientes luiseño se encarga de revolverlos como él sabe a su estilo como cuando era un cavernícola allá construyó el castillo medieval y hacía sus alimentos así con leñecita ahora los frijoles ya vienen preparados por elvia esto sí le damos el honor a elvia son deliciosos pero vamos a calentarlos como hay solamente un sartén se divide en dos partes la mitad para el huevo con salsa y la mitad para los frijoles solamente un experto puede hacer esto dividir exactamente al 50 por ciento un sartén es como si tuviéramos dos parrillas aquí se les dice dos mechas pero es lo mismo son dos parrillas en un solo sartén con una sola lumbre con la leña adecuada y la temperatura adecuada ni más ni menos aquí se le baja o se le sube el cocinero tiene que ser muy experto y luiseño si lo es se llega el momento decisivo el momento en que tienen que probarla y aquí es recordando los tiempos en que yo cocinaba en tijuana les voy a enseñar mis platillos de tijuana todos los que cocine miren guau son tomates y chiles puede ser esta salsa exquisita hoy por cierto aquí comparto el terreno con un vagabundo con un cavernícola de 250 años de antigüedad que está dormido es un gigante barbón como de 2 metros 50 centímetros así es el gigante que está aquí se llama cavernícola y tiene 250 años de antigüedad está dormido y yo vine a usurpar su lugar hoy por hoy con permiso los dejo no sé que va a llegar ese pinche gigantesco cavernícola y me lo vaya a hacer de pedo aquí está lo necesario para hacer una buena comida una buena saliza muy bien hechecita arrodillaremos bastante cilantro y sal necesaria todo esto con frijoles recién cocidos está perfecto hecha a mano hecha con leña todo con leña el vapor hizo que se quede en la cámara tuviera ciertos problemas pero aún así se puso un poco opaco por el vapor miren qué bonito el vapor actuó aquí en la cámara guau tuvo un experimento esto es lo sabroso para un buen almuerzo un día de labores ardos que nos se nos presentan hay que hacer esta barra así es vamos a tener que hacer esta barra hoy pero para eso hay que alimentarnos este es el inicio de un buen día de labores en la construcción acompañado por nuestras plantas ahí están nuestras plantas todas contentas y felices un agua mineral deliciosa más plantas animales gaviotas volando o quien sea que sean ellos que son guajolotes tecolotes gavilanes o palomas que sé yo que serán que bárbaros tan feos de corazón a lo mejor dicen lo mismo de mí este es un macho y estas son tres hembras este macho quiere aparearse a las tres hembras a ver quién se deja de las tres o las tres hacen fila macho y érales son tuyas las tres muchachas este macho se las va a parear las tres una por una no creo que pueda con las tres juntas verdad macho con confianza llegales nadie te las va a pelear así es esta fue la historia de este cavernícola que tiene más anécdotas tiene muchísimos platillos que todo mundo está de acuerdo en que son deliciosos eulalio también se repitió la comida varias veces es decir varios tacos cada uno alcanzó para todos muy bien ya está sobró es un gran milagro cuatro huevos dos jitomates dos chiles y la cuarta parte de una cebolla eso sí un kilote de tortillas elvia dando el visto bueno a elvia le encantó y si a elvia le encantó me acaba de dar un 10 me diste un 10 elvia más que el maestro genio eso es algo fabuloso nunca he recibido un 10 y sin embargo este es mi primer 10 de mi vida eulalio cómese cuidado con la cuchara ya me la ensuciaste eulalio ahora me la vas a tener que lavar bueno así con tierrita sabe más sabroso no te preocupes así con tierrita adelante eulalio creo que la tierra le da un sabor especial es delicioso se le agregó un ingrediente nuevo para el que no sepa la tierrita aquí está un taco más ah y la soda que no falte es domingo domingo de disfrutar un gran banquete preparado por este gran cocinero contrataciones al teléfono 000 elvia está encantada de corazón ella va a ser mi representante elvia te haré la comisión que tú quieras pero elvia me acaba de apoyar porque me prestó sus utensilios de cocina cuchara sartén aceite sal huevos chile jitomate y cebolla lo necesario para hacer un gran platillo muchachos todos los albañiles deben aprender a cocinar ah y la soda que no falte mucha agua el albañil se deshidrata es muy trabajador el albañil es una de las personas más trabajadoras que existen sobre la faz de la tierra pero con este alimento cualquiera quisiera hacer albañil como no pónganme donde hay y voy a trabajar hasta gratis con tal de saborear esto maestro genio aquí se lo tendremos para cuando usted venga esto y su cabrito que tanto le encanta pero yo creo que con esto le va a fascinar tanto que no le van a quedar ganas de cabrito venga y verá preparado exclusivamente por Luisinho huela lo maestro se lo dedicamos a usted por ser el maestro genio del pegado del tabique le encanta pegar tabique y le encantará este platillo preparado por Luisinho Elvia ahora sí con todo gusto apláudeme y sí me aplaude bastante Elvia todas mis cosas esto es lo mejor que he hecho en la vida así es los albañiles deben de ser grandes cocineros si no no son buenos albañiles eso es todo ahí estamos listos muchachos albañiles cocinen sabroso como Luisinho vindo la activa de este domingo en donde es trabajo y diversión al mismo tiempo así es ahí estamos en contacto mientras que Eulalio se avienta sus tacos seguimos el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!